¿Qué tal Araceli? Amigos, Daba con noticias, muy buenas tardes. En lo más relevante ocurrido en el mundo del deporte, ¿se imaginan al estadounidense Landon Donovan jugando en la Liga MX? Esto sería posible si se concreta su fichaje con el León. Por otro lado, se suspende la tecnología Ojo de Halcón en el fútbol francés por diversas fallas en las anotaciones. Además, si los vikingos de Minnesota llegan al Super Bowl, sería un serio problema para la organización de la NFL. Vayamos a la siguiente información deportiva. En lo mejor de los deportes, el delantero estadounidense Landon Donovan está cerca de llegar al fútbol mexicano con el Club León y ser posiblemente uno de los fichajes más mediáticos en los últimos años de concretarse el sí entre jugador e institución. El ex futbolista de la selección estadounidense, quien estuvo en León el martes, conoció las instalaciones donde trena el equipo, además del estadio. Las negociaciones llegaron a buen puerto y a ambas partes, directivo y jugador, les favoreció el acuerdo económico. Hasta el momento, no ha trascendido el tiempo de contrato y aunque se ha dicho que le pagarían alrededor de 180 mil dólares al mes, tampoco se ha oficializado la cantidad de dinero que recibiría el denominado Capitán América. Por otro lado, la Liga de Fútbol de Francia anunció la suspensión de la tecnología Ojo de Halcón en sus competiciones debido a los errores que acumula este dispositivo al momento de marcar un gol. El detonante de la exclusión temporal de Ojo de Halcón se produjo en dos encuentros de Copa de la Liga disputados el miércoles al no oficializar un par de anotaciones que influyeron dentro del marcador. Aunado a los problemas que tienen con la tecnología, se llegó al acuerdo que el próximo verano se usará la revisión de videoarbitraje, también nominado como VAR. Dichas revisiones solo serán aplicadas en un gol anotado, una jugada con posible penalti, una tarjeta roja, así como para identificar correctamente un jugador sancionado. Además, la posibilidad de que los vikingos de Minnesota disputen la final de conferencia nacional en su casa está provocando que la preparación del Super Bowl sea un rompecabezas para la NFL. Como es habitual, a la liga le hubiera gustado tener el control del inmueble desde que terminó la temporada regular, pero los vikingos tienen un plan diferente, ser el primer equipo en jugar el Super Bowl como local, aunque ello impide complicar la logística de la NFL. Uno de los mayores dolores de cabeza que tendrá la NFL si los vikingos juegan en casa el pase del Super Bowl, es el lapso que tendrán para la construcción de cabinas de radio y televisión, para emisoras internacionales y nacionales, y la habilitación de escritorios de la prensa. Y bueno amigos, esto es lo más relevante que ocurrió en el deporte. No se despegue, seguimos con más información. Regresamos contigo al Estudio Araceli. Buena tarde. ¡Suscríbete al Estudio Araceli! ¡Suscríbete al Estudio Araceli!